Beba una taza de agua de cúrcuma en la mañana y estas serán las cosas que le sucederán a su cuerpo. La combinación de cúrcuma y agua de limón tiene potentes propiedades antiinflamatorias y hasta anticancerígenas. Si agrega cúrcuma al agua de limón proporcionará beneficios para la salud al aumentar sus propiedades y al convertirla en una bebida muy saludable. El ingrediente activo en la cúrcuma es la curcumina que actúa como un potente antioxidante y tiene fuertes propiedades antiinflamatorias. A continuación en este vídeo le mostraremos cómo preparar esta sencilla bebida natural que le ofrecerá numerosas ventajas para la salud. Receta de agua de cúrcuma con limón. Ingredientes. Medio limón. Media cucharadita de cúrcuma. Agua. Miel. Preparación y uso. Debe exprimir el limón en un vaso. Añadir agua tibia y cúrcuma y mezclar muy bien. Si lo prefiere puede añadir algo de miel para endulzarlo. Revolver antes de tomarlo ya que la cúrcuma puede caer en el fondo del vaso. Tome una taza de esta bebida por la mañana en ayunas. También puede agregar una cucharadita de cúrcuma en polvo a sus ensaladas, pero no olvide consumirlo a diario por lo menos durante todo un mes. Efectos sobre la salud del agua caliente con cúrcuma. Mantiene bajo control la diabetes. La cúrcuma reduce la resistencia a la insulina y previene la diabetes tipo 2. Sin embargo, antes de usar la cúrcuma, asegúrese de consultar a su médico, ya que el uso de algunos medicamentos fuertes combinados con cúrcuma pueden conducir a bajos niveles de azúcar en la sangre o hipoglucemia. Antiinflamatorios y propiedades antioxidantes de la cúrcuma La inflamación crónica perjudica seriamente los tejidos del cuerpo. La curcumina, el componente activo de la cúrcuma, tiene potentes propiedades antiinflamatorias y es muy eficaz, como muchos fármacos antiinflamatorios comerciales. Alivia la artritis. La cúrcuma, debido a su fuerte poder antioxidante, elimina eficientemente los nocivos radicales libres que dañan las células en el cuerpo. El uso regular de la cúrcuma en el caso de la artritis reumatoide proporciona un alivio significativo del dolor en las articulaciones y alivia la inflamación articular. Previene enfermedades del corazón. Numerosos estudios han demostrado que la curcumina previene la acumulación de la placa que obstruye las arterias y provoca problemas graves de salud, incluyendo accidentes cerebrovasculares y los ataques al corazón. En un estudio que involucró a 121 participantes que necesitaron cirugía de bypass de la arteria coronaria, fue demostrado que la ingesta diaria de 4 gramos de cúrcuma reduce el riesgo de un ataque cardíaco en un 65%. Previene el cáncer. Esta especie previene la proliferación de casi todo tipo de células de tumor y su uso es altamente beneficioso en el caso del cáncer. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Por favor, compártalo con sus familiares y amigos si la información usted cree que les será útil. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribieras y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.